Me dejo una explicación, porque es imposible seguir con las dos Y aquí va mi explicación, a mí me llaman sin razón Corazón loco, una es el amor sagrado Compañera de mi vida, esposa y la madre a la vez Y la otra es el amor prohibido Compañera de mi instancia, al que lo renunciaré Ahora ya pueden saber, como se pueden querer dos mujeres a la vez Y no está loco No te puedo comprender Corazón loco, no te puedo comprender Y es coron compom Coron poron, coron poron, peron peron Coron poron, coron con conocer Coron poron, coron con comfort Coron poron, poron poron, peron peron Coron poron, poron foron Y acate todo de tu hermano que no me venga a acorde, que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Que pa' yo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes, con la palma de la mano. Vené la hoja, vené la palma, debajo del puente eres tú. Vené la hoja, vené la palma, debajo del puente eres tú. Jamás de amor, de mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Ya me dio con decir que una mujer cambió mi suerte, según la ley de mí que nadie sepa a mí sufrir. ¡Vamos! ¡Ay, no me voy a ir! ¡Ay, para morir! ¡Ay, no me voy a ir! ¡Ay, no me voy a ir! ¡Ay, no me voy a ir! ¡Ay, para morir! ¡Ay, no me voy a morir! ¡Ay, levantaré la chaqueta! ¡Ay, mírame a este costado! ¡Y veré las puñaladitas que por tu quererme han dado! ¡Ay, vieja, insista a los remedios! ¡Ay, carita de la pena! ¡Ay, paqueta de la aleluya que ya no tiene pena! ¡Ay, genial! ¡Ay, no, veré las puñaladitas que sobre murmidores serv las condiciones! ¡Óqстра! ¡Ay, no, veré las puñaladitas que ya que ven son los aryinjenos que lo lograron dónde están tus звонantes! ¡Ay, no, veré las puñaladitas que para morir! ¡Y veré las puñalas plusas de China! ¡Ay, no me voy a ir! ¡ אלcano y personalidades de nuevo! Gracias por ver el video.